¡Hola! ¡Friends! ¡Sam y Max! ¡Friends! ¡Oscar Cramales! Solo hemos salido juntos tres veces y ya me estás diciendo que solo quieres ser amigos. ¡No me has dado una oportunidad! Y por eso... ¡Varás a la fruta como un saúdico de porco! No es que no te gusta, es solo eso. Bueno, tú eres un hombre muy bonito, supongo. Sí, creo que me gustaría salir con alguien más impregnable. ¡Hola! ¡No se veía como el Tunnel de Lincoln, Sam! ¡A mí me parece como una situación de obstáculos marginales, Max! ¡Oh! ¿Eso significa que nos ponemos a un pudo, blanco, blanco, científico? ¡No me parece que no se veía. ¡No te serás de no uso, Policía Freelance! ¡Con la flip de una cera, mi date de lanzamiento desgraciada será reducida a una half cup de desorientados atómicos matos! ¡No me parece que no era un verdadero doctor! ¿Puedo confrontar, subduear y pummelar los perpetrados perpetrados, Sam? ¡Suscríbete, pequeño amigo! ¡No me parece que no se veía! ¡Hey, un buen buen! ¡Yikes! ¡¿Huh?! ¡No es un verdadero hombre, Sam! ¡Puedo guardar su cabeza para un souvenir! ¿Por qué supone que se va a caer? ¡No es una cabeza, Max! ¡Es una bomba de desgraciada de tiempo! ¡Vamos a dejar este crimen de desgraciado pronto! ¡Gracias, Sam! ¡Mira que podamos arreglar la cabeza en un lugar, mientras los créditos se van a correr! ¡¿Puedo ir a conducir? ¡No si no me interesa aclarar en el desgraciado y gritarlo como un desgraciado! ¡Sam! ¿Es pronto una palabra real? ¡Gracias, Sam y Max! ¡Nos olvidaré de todo lo que has hecho aquí hoy! Vale. Ahora empezamos, de verdad. ¿Esa parte es la intro? Bueno, ya la viene la intro, la intro, la de los créditos. A lo mejor ahí puedo hablar un poco. Tenía que a lo mejor haber presentado el juego antes de empezar, de verdad. Pero da igual. Me encanta el tema principal. ¡San y Max! Aventura gráfica. Point and click. No me voy a acordar de absolutamente nada, pero escuchar la música. Con su calidad... 16 bits, os vete tú a saber cuánto de su época. De los primeros juegos de aventuras gráficas de LucasArts. No recuerdo qué fue antes. Me parece que fue antes... Fue antes el primer Monkey Island y puede que el segundo también, ¿no? Y luego sacaron el Sammy Max antes del tercer juego de Monkey Island, creo. La historia es un poco que Steve Purcell era el dibujante. Por lo menos el jefe del equipo artístico de LucasArts. Y tenía unos cómics, que eran estos dos, Sammy Max. Y entonces hicieron un juego, porque por qué no, de ellos. Y está muy bien. No me voy a acordar de nada. Y nos vamos a quedar atascados muchísimo. Me voy a quedar atascado muchísimo. Así que seguramente... Y además hay partido de fútbol hoy. Así que el live stream se va más corto. No creo que terminemos esto en un solo día, porque no me acuerdo de nada. Lo jugué hace 100.000 millones de años. Me encantan las viñetas. ¿Cómo es mi puntería? ¿Qué tal es mi puntería? Llama 1-800-STAR-WARDS. Porque también tenían lo de Star Wars, LucasArts, movidas. Saimas me encanta. Saimas es una de las cosas que... Una de mis cosas favoritas. Y punto. Además la idea mola. Es policía freelance. Policía de mentira por libre. ¿Por qué no? Saimas tiene un montonaco de cosas. Y salvo los cómics, creo que lo he visto todo. Luego sacaron unos juegos Telltale. De Sam y Max. Bueno. Dialogo. El 1-800-STAR-WARDS también lo dicen en Telltale. Bueno, eso fue una secuencia de crédito. Blah, blah. Me encantó la tristeza de la ambiencia. ¿Qué diablos estás hablando, Max? Sam, los termites están burroando a través de mi espalda. O uno de nosotros está cajando. Ups, oh yeah. Max, ¿dónde debería poner esto? Para que no cuide a nadie que conocemos o cuide? ¡A la ventana, Sam! Hay nada más que estrellas ahí. Espero que no haya nadie en ese bus. No hay nadie que conocemos, al menos. Esta era una de las cosas que siempre ocurría. Lo del teléfono. ¿Hola? Sí. No. ¿En serio? Bueno, lo mismo con ti, Mac. ¿Un otro sentista confuso? En realidad, fue el comisionero con otro asignante idiotico y bafoloso. ¿Es que involucra la destrucción? Solo podemos esperar. Vale, ahora tenemos control. Por fin. Ya empezamos de verdad. Tiene sus títulos en español, pero el problema un poco... Estoy un poco delante de la caja de inventario, pero como solo estoy delante del símbolo y aquí no va a haber nada más que la caja de inventario, no tapo nada de espero. El juego tiene sorprendente. El juego tiene sorprendentemente pocas barras negras. No he preparado nada para poner a los lados porque apenas tiene barras negras, así que... EA y eso. No recuerdo si te quedabas quieto si pasaba algo. Cosas. Sammy Macs tiene muchis... Tenía muchísimas historias. Porque sacaron el juego y luego sacaron la serie de televisión. Y la serie de televisión me la he visto también. Me encanta todo lo de Sammy Macs. Y luego Telltale hicieron los juegos nuevos, las tres temporadas nuevas de Telltale. Pero luego se pusieron a hacer el juego este de... ¿Cómo se llamaba? El de los zombies. El de... Iba a decir Last of Us, no. El de... El de Walking Dead. El de The Walking Dead. Y han abandonado Sammy Macs de nuevo. Es triste. Porque sí, Walking Dead está bien y tal, pero... Prefiero Sammy Macs. Están bien los juegos que hicieron de Sammy Macs. Los de Telltale. A lo mejor algún día. Pero... No sé cuánto voy a poder comentar. Lo malo de Sammy Macs es que... Lo que me sorprende es que hicieron un juego de point and click. Donde tienes que seguir cierta lógica con Sammy Macs. Que es un mundo bizarro. Cojamos cosas azar. Me, me, me. El problema de los juegos point and click es que tienes que seguir una cierta lógica. Y... A mí me enganchó el juego de la serie, ¿no? La serie es buenísima. La serie me encanta. Está por tres pavos o algo así el juego este en Goodall Games en GOG. Está tirado de precio. Siempre. Y si no están en rebajas, espérate a las rebajas que los rebajan más todavía. Está muy barato el juego este. Pero es un point and click. Los point and click tienen que tener cierta lógica. El paso es que el universo de Sammy Macs es completamente surrealista. Y eso va a ser un problema cuando tengamos que hacer cosas. Hablemos. También. No, no defin... Ah, estoy delante de esto. Mierda. Mañana vienen las rebajas del verano en Steam. No sé si este juego está en Steam. Estaba en GOG, pero no recuerdo si está en Steam. Los puzzles van a ser bizarros. Lo he jugado ya. Recuerdo algunas cosas. Recuerdo muy pocas cosas. Y vamos a quedarnos atascados muchísimo. Pero mientras puedo hablar de Sammy Macs y por qué mola Sammy Macs. Pero ya digo, es un universo completamente surrealista. 100%. Y se va a liar parda. Detrás de mí, el primer símbolo de las conversaciones siempre es una interrogación. Los símbolos no son muy descriptivos. Interrogación, pregunta. Exclamación, depende. El pato de goma es hacer algún chiste. Y esto es detener la conversación. Y luego pueden haber más cosas. El problema con la traducción al español es que Sammy Macs es, ya digo, un universo surrealista. En el que supuestamente hay mucha violencia. Pero la mayoría de las veces la violencia solamente es implícita. Para que fueran aptos para todas las edades. Y entonces es violencia implícita. Pero supuestamente hay mucha violencia en este universo. Pero por algún motivo los personajes utilizan una dialéctica súper elevada. Comparado con lo que te podrías esperar. Sobre todo Sam. Sam hace frases súper, súper complejas. Y la traducción seguro que va a tener imprecisiones. Pero es que hay cosas que son complicadísimas de traducir. En el universo Sammy Macs es bizarro. Ah, y hemos desbloqueado Macs para hablar. ¿Veis? Esto se pierde en la traducción. Pero es, what's the good word? Como, ¿qué tal va? Es una frase hecha que va a decir, ¿qué tal te va? Pero ha dicho que es una buena palabra. Sinergía. Sinergía es una buena palabra. Gracias, Macs. Well, that's all. Ay, mierda. Tenía que haberle preguntado sobre sí mismo también, a lo mejor. ¿Estás tan confuso como yo? ¡Morso! ¿Estás hale y harte, pequeño amigo? ¡Soy un cofí de logrador, Sam! También, medio traducido a veces. Well, that's all. Golismemos cosas por ahí. Point and click, hay que mirarlo todo. Creo que hay mensajes... En el contestador. Debería mirar antes de interactuar. Las interacciones que tienes, creo que se pueden ver aquí. Mirar, coger, hablar, interactuar. Le han puesto ahí una especie de muñeco de estos antiestrés. El inventario. ¡Y Max! Max es una interacción válida con ciertos objetos. Y de hecho, va a haber que usarlo de vez en cuando. ¡Fuera! No hay... Ah, móvil. Max es un objeto útil. De vez en cuando hay que utilizarlo. Pensaba que podría haber las hormigas. Ah, son cucarachas. Las cucarachas eran muy prevalecientes como las ratas. En Sam y Max también, porque sí. También eran los 90. O incluso los 80 todavía. Y... El humor de este... Las series estas de humor... Repulsivo, repugnante, estaban también de moda. Aunque no era realmente repulsivo. No había muchas... Había algunas imágenes así, un poco así en plan repulsivas. Pero no exageradamente. Era más lo extraño, lo bizarro. Y que... Sam y Max no se inmutan a lo que está ocurriendo. Y se pueden hacer chascarrillos. Es extraño. Pero me encanta. ¿Puedo interactuar con esto? Esto no es tiempo para chit-chat. Ah, pensaba que el contestador tendría algo. Nuestra respuesta primitiva. Es una tránsula de 8. Creo que podía coger la bombilla, si no recuerdo mal. Todo nuestro dinero se investe en ese ratón. Míralo. El dinero está en la ratonera. Maravilloso. Y además el concepto de policía freelance está muy muy bien también. Hacían bizarreces. En la serie de dibujos me acuerdo que era como... Ah, he cogido la bombilla. Fantástico. En algunas... ¿Los dibujos animados? Lo malo de esas animadas es que han tenido tres voces distintas. Una para la... Para el juego Point and Click. Otra para los dibujos animados. Que tuvieron. Y otra para las series nuevas de Telltale. Y a cada uno le gusta una voz. Y eso siempre es malo. Joe, ¿Quieres un pecho de mí, eh? ¡Para un pecho de esto! ¡Brutal! Pero muy verdad a la vida. ¡Y aquí hay una para tu viejo hombre! ¡Pero respeto el acumen de su negocio de Flint! ¡Por favor, Sam! ¡No usas la palabra acumen de nuevo! ¡Los actos de violencia sin sensibilidad son mi forte! ¡Eres un hermoso urchin, Max! Intentaré interactuar con todo porque las frases suelen ser bastante buenas siempre. ¿Por qué no ir a la pared? ¡No desde el accidente! ¡Bajemos! ¡Ah, en otros juegos más modernos no me dejan entrar donde Flint Paper, ¿verdad? ¡Nah! Y... Bonitos disparos. Este juego es muy bueno. Ahora, el problema es que es muy raro. Vas a tener... Me va a costar. Me va a costar. Me va a costar. ¡No! ¿Vale? 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 ¡No, pero no te vas a blabar con todos! ¡No! Creo que es muy raro, Sam. ¿Puedo hacer un jugador de tennis? ¡Vale! ¡Vale, Max! ¡Vale, Max! ¡Vale, ahora tenemos un mensaje de la comisionera para recoger! ¡Oh, sí! ¡Vale! 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 ¡Ah! No se ve que podía mirar las cosas aquí también. ¡Oh! ¡Oh, eso me da idea! Vale, tenemos las instrucciones Tenemos que ir al carnaval Y ahora creo que no me quedaba nada por hacer Creo en este momento Luego a lo mejor tenía que volver al piso Pero... Puedo golismear alguna cosa más Antes de irme, creo que podía ir ya a otro sitio Y el problema es que es... Palomas intoxicadas, borrachas, fantástico El agujero este... Max, quita el medio Max va a estar por defecto dando vueltas él solo A su propio ritmo Así que ahora estás en medio de cosas Toma, ¿quieres ver el documento del comisario? Vámonos A lo mejor en el agujero había algo luego No me super acuerdo Pero puede ser Pero estabas en medio Cuenta como el coche Cuenta como que es el coche Vámonos A interactuar A interactuar Hola Ok El carnaval está aquí Pero también había Paradas Que hacer Es... Sabi más Van hacia la carretera Sabi más Recorren América Vamos a tener que recorrer Varios sitios típicos de América Y hoy no tan típicos Supuestamente típicos En el mundo este Pero también estas son las gasolineras Las paradas Me parece que tenía que hacer algo en ellas También Bien Y eso es malo Ante la duda Cógelo todo Digo coger No interactuar Para mí Ante la duda Max ¿Quieres juntar en eso? No me deja Si no me sale la opción de Max Es que no la tengo Las paradas son una parte de ellos Quiero ir Botón equivocado Buenas Es una mierda de una soda Tengo que ir al baño ¿Estás en charge aquí? No lo deseo Tengo que ir a Snuck y U Para más seis años Antes de ir a este lugar Pero suficiente ¿Qué puedo hacer para ti? Snuck y U That sounds exciting O al menos distraído Oh, es la verdad Snuck y U Es donde todos los empleados de Snuck y U Se enviaron a aprender Los in's 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 Y los in's Los in's De la gran gastronomía Y el fenomenon cultural Que es Snuck y U Fascinante No, no es no Humor At Snuck y U Si no recuerdo mal En algún momento Teníamos que abrir Algún bote de algo Y solamente puede abrirlo El tipo este En esta parada Porque si Butter Mi pequeño amigo Tiene que usar las instalaciones Las instalaciones Están malos Necesito un baño Están en la parte Aquí está la clave Es una gran rastro A esa clave ¿Susión de papel de toaleta? No Solo tuvimos problemas Con los tajos Criando nuestras claves de la sala Están las más cleanas En las nueve ciudades ¿Las claves? Las claves ¿Nos necesitas ayuda Little buddy? Creo que puedo Hacerlo de mí mismo Sam Ahora ¿Algo más que puedo hacer Para ti? No tienes idea De lo que suelo ¿Estás tan confuso como yo? La lima La lima era importante Tampoco me acuerdo de qué Pero sé que había que coger la lima Ya está Fantástico Nos quedamos las llaves Estupendo Ahora voy a hablar con el tipo ese Que también estaba ahí Pero creo que no servía para nada Pero esto era importante la lima No recuerdo para qué Pero era importante Hay que coger todo Es un juego de point and clear Hay que coger todo lo que haya Todo lo que no esté pegado al suelo Y no sé si Esto es a mi Max Había algo importante aquí Podrían remasterizar este juego Pero tío Con lo extraño Que son los puzles Te puedes morir ¿Puedo coger algo de esto? No puedo usar estas cosas ¿Por qué me ha salido una bomba? ¿Cuándo he cogido una bomba? ¿Ah? Es el juego de la bomba portable ¿Cuándo? Me gustaría pagar por esto A un momento Oh, es que no lo he mirado Es lo que había Eran juegos Creo que esto me hacía falta también Pensaba que eran panfletos Vale Debería pagar por ello ¿Estás en charge aquí? No me hagas No me hagas Tengo que ir a Snuck y U Por más seis años Antes de ir a este lugar Pero suficiente ¿Qué puedo hacer para ti? Me gustaría comprar esto ¿Tienes dinero? Claro que lo hago Aquí ¿Eso será todo para ti hoy? Eso será todo ¿Algo más? Ok El juego bomba ese No tienes idea ¿Cuánto mucho escucho eso? Creo que lo necesito para algo también Ante la duda Coger todo Creo que no tengo nada más Que interactuar aquí Pero seguro que se me olvida algo Y me quedaré atascado Es inevitable Que al final me quede atascado en algo Bueno Hoy por cierto No tenemos el chat ahí al lado Porque ya digo Los bordes son súper pequeños Así no tendréis pruebas Cuando la gente me chive Lo que tengo que hacer Pero Eso creerme Lo he hecho yo por mi cuenta Todo y seguro que me hacía falta O puede que no Quien sabe Hay cosas que a lo mejor no hacen falta Voy a ir un momento Al arresto de paradas Eh mira Esta es distinta Otro caballo Creo recordar Que había que interactuar Con alguno de los caballos Pero solo con alguno A lo mejor se le echaba dinero Vale Los juegos están en todas Y El dependiente Supuesta Ah mira Supuesta No es el mismo Este no tiene bigote Son básicamente Son básicamente el mismo Tío Pero cada uno Hacía una cosa distinta Creo Recordar Cada parada es distinta Tiene algo distinto Y creo que había que hacer algo en todas Vale No parece que Ah entonces Estos son muy parecidos Al protagonista del Day of the Tentacle El artista Principal El Steve Purcell Es el mismo En casi todos los juegos De Lucas ¿Sabes? Desde el principio Entonces Day of the Tentacle Eh Sammy Max Los juegos de Monkey Island Van a Comparten siempre algo Y generalmente suele haber Algún easter egg En todos esos juegos Estamos refiriéndose Algunos de los otros Siempre En el Monkey Island Había una Un traje En donde compraba Los disfraces de Max Pero luego lo cambiaron Me parece que en la remasterización Uno del día del Tentáculo Luego en el día del Tentáculo Creo que había Otras cosas De otras cosas Siempre metían Alguna Alguna historia Voy a comprobar Que esto sea lo mismo No Estos son de pintar Mierda Creo que necesitaba Algunos de estos libros Y seguramente No fuera el de las bombas Porque en esa parada En esa gasolinera Ya hice Lo de los váteres Por si acaso Cógelo todo Supongo que si le muestro Esto directamente A este me dirá algo Creo que mi dinero Es limitado No sé Puede que la esté fastidiando Creo que podía mirar En el inventario Cuanto dinero me quedaba Ok, nada Es más dinero Del que necesitaremos jamás Entonces no me preocupo Por eso Fantástico Seguro que no necesitamos dinero No necesitábamos dinero Para nada más Vámonos por ahí A la otra parada Anda, anda, anda Pero me parece que había que usar El caballo ese En algún momento No tenía idea Que los cacti Estaban tan festivos Esto es lo que hacen Para los mary-go-round Horses Que no quedan con el pack Vale Ok, tienen distinta decoración Esta es un palo De estos fritos De lo que sean ¿Qué tenéis esta vez? Uh, de estos de recortarle Y ponerle vestidicos ¿Por qué no? Coge Mira, ahora tiene las gafas también Básicamente es el protagonista Del Manning Mansion No, del Dice of the Tentacle Si le quitas el bigote Pero uno ha tenido bigote Otro gafas Y otro nada Pero no es realmente el mismo Pero sí lo es Me gustaría comprar esto ¿Tienes dinero? Claro que sí Aquí ¿Esto será todo para ti hoy? Eso será todo ¿Estás en charge aquí? No me deseo Tengo que ir a Snuck y U Por más de 6 años Antes de ir a este lugar Pero suficiente ¿Qué puedo hacer para ti? Oh, me olio de fritos de carne Ok, esto es igual Ok, esto es igual Entonces me parece que daba igual A cuál parada ibas ¿Estás seguro de que Snuck y U No están en la coalición de bolsa? Positivo Ahora, ¿qué puedo hacer para ti? Nada No tienes idea Cualquiera de ellos Me puede abrir el frasco Entonces No sé por qué había tres Algo tenía que haber Algún cambio Algo no estamos haciendo bien Pero ya nos preocuparemos de eso después Seguro que no me he quedado atascado Por ello Vamos al carnaval Tengo la lima Que no sé para qué me hace falta Y ese icono de ahí abajo Era para otra cosa Tornación y blime No hay idea Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora Ahora vamos a ir a la bus Y mirar de ti, idiota I knew eso Eh Get out of Mr. Bumpus' way You partially clad varmints Who is that? I don't know But if it weren't for the carefree innocence of this carnival I'd be breaking his kneecaps You're a demonic little imp, Max Stop It's Max Max, no puedo moverte Por ahí, ¿verdad? Hey, ¿qué es el desastre? Sorry, chicos Estamos cerrados No puedo dejarte entrar Insurance reasons, you know Creo que he puesto Se puede cambiar la velocidad de subtítulos en el este En el Google Games Te dan una especie de emulador del SCUM Del sistema este que tenían De los juegos Puenta Click antiguos Creo que debería poner un poquito más de tiempo Los subtítulos No coinciden súper bien del todo Eso hay que ir a mano Ay, mierda Perdón, he cancelado la conversación Hey, ¿qué es el desastre? Sorry, chicos Estamos cerrados No puedo dejarlo Insurance reasons, you know ¿Qué es el desastre? ¿Qué es el desastre, Olio Breath? No ¿Qué es el desastre, Olio Breath? No ¿Quién son los misanthropos en la puerta? ¿Qué misanthropos? El short one with the bad hairpiece And the tall one with the dark flinty eyes Hey, I just work here Anything else I want a corn dog You'd better have a better reason than that If you expect me to let you in I'll be back I can hardly wait Teníamos que mostrarle El porque estamos aquí I can't use these things to get It's our orders from the commissioner Check this out, Jack We're the freelance police Here's our authorization to be here Now let us in before we replace you with a cheap renewable fuel source Let me run this by the boss I guess you can go in But be careful Cannibals can be dangerous to your health Oh, oh, oh Sí, pero... Es ellos. Hola, soy Shep Cushman, y este es mi hermano Burl. Bienvenidos a nuestro carnaval. ¿Qué hay más? Soy Sam, es Max. Nos protege los derechos de los inocentes. Incluso un truco como vosotros. Selves. ¿Qué? Bueno, suena como solo los chicos para resolver nuestros pequeños problemas. ¡Suscríbete al camino! ¿Ves este bloco de arroz? ¿Cómo podíamos perderlo? Esto era nuestro atracción principal. ¿Tu atracción principal era un bloco de arroz? No seas duro. Nuestro atracción principal era un genuino, auténtico, real-life... Bigfoot... ...on ice. Hey, let me get this straight. You want us to go traipsing all over the country looking for a soggy Bigfoot? I've never been traipsing before. Does it hurt? But Bruno must be returned to us. He's a brutish, ignorant beast, with no sense of right or wrong. Hey, who isn't? Besides, he's kidnapped our second main attraction. Is that the block of ice? No, it's Trixie, the giraffe neck girl from Scranton. She disappeared at the same time Bruno did. We can only assume that the monster took her when he made his escape. I guess Max and I could search for your missing freaks, but we'll need free run of the carnival to look for clues. Yeah, and free corndogs, so we can uke all over ourselves. No problem. Here's an all-day free pass. Leave everything to us and we'll have those abominations of nature back in your protective care before you can read the Koran. Didn't he fight Godzilla? Me han dado acceso a las instalaciones, esto no vale para nada. Vamos a reunir pruebas. Se ha escapado el Yeti, se ha escapado un Bifoot. ¿Por qué? Sí, ¿por qué no? Se ha escapado un tupet para Bruno's Sasquatch hair. Creo que sería un tupet para los programadores de computadoras. No seas estúpido, Max. Esto es un completamente inutilizable thingamabob. Es un hombre agradable, pero es un tipo de droga. ¿Qué es Kafkaesque? Es un snack de pollo de los típicos hamburgueserías. Es un snack de pollo de los típicos hamburgueserías. Es Max. La mano amputada de Jesse James. Esto va a ser importante. ¿La pistola esa la puedo coger? No. Un momento. ¿Puedo hacer joink? Vaya que sí puedo hacer joink. Tenemos la mano amputada de Jesse James que está en un frasco. Y sabemos quién nos puede abrir frascos. Eso es bueno. La mano amputada de Jesse James luego es un personaje. En los juegos de Telltales. Vuelve. Y eso es bueno. La tienen como trofeo luego en el despacho. Eso suena como una canción occidental, Sam. No puedo cogerlo. Me debía hacer algo sobre ese padlock primero. Es un juego muy raro. No puedo cogerlo. Creo que esto es necesario. Y si no, siempre es una buena pérdida de tiempo. Con hacer 20 vale, pero ya que estamos... Ay, he fallado una. Qué cabrona. La música está a buen volumen. A lo mejor la debería subir. La música del juego siempre está muy chula. Bueno, 35. Victoria. Y sacar la lengua cuando estás ahí haciendo una cosa que requiere fuerza. Mental. He ganado algo. Coge. ¿Qué es? ¿Qué es? Una bombilla. O sea, una linterna sin bombilla. Ahora tenemos bombilla. Aunque es una luz negra. Es una luz... Una luz de estas como para ver escenas del crimen. Para ver lo típico. La mierda que hay en las recovecos. Eh... Creo que no podía interactuar con el resto de juegos, o sí. Una luz ultravioleta. Sí. No funciona, qué casualidad. No creo que mi cabeza necesita ser inflada. Y ya tiene proporciones grotescas. Es una luz magnífica roja. Mi cabeza ya está formada como una roja de roja. Es uno de esos imposibles de ganar los jugadores de carne. Que ha estado derrotando al consumidor americano por décadas. Me encanta el capitalismo. Me encanta el capitalismo. Si no sabía que este hombre era un profesional muy profundo, sería muy miedo. Disculpenme. Necesitamos alguna ayuda. Y aunque parezca peligrosamente inestabilidad, hemos llegado a ti por consejos. ¿Huh? Espera, ¿qué ha dicho? Creo que lo han traducido mal. ¿Qué puedes decirme sobre la vida? Ah. Se sale una vez en un mes. ¡Wow! ¡Eres un chico grande! ¡Eso es por eso que me sento todo el tiempo! ¿Qué sabes de Bruno, el Bigfoot? ¿Quién quiere saber? Somos la policía libre y estamos en una ruta contra el tiempo. ¡Y somos barefootos! Todo lo que sé de Bruno es lo que me dicen los Cushmans. Bueno, eso fue muy útil. Puedes probar el Tunnel de Amor, pero... El rumor tiene que uno de los amigos de Bruno está en el lugar. ¡Oh, vamos a ir, Sam! ¡Oh, hush! Do you have any idea what happened to Trixie? Trixie the giraffe girl from Scranton? No, Trixie the talkative poodle. She's my best customer. She used to ride the cone of tragedy for hours on end. I love the way her neck used to whip back and forth when I cranked it up to full speed. Your sadism is a credit to your profession. Me and my partner want to ride the cone of tragedy. That's right, we've lost our will to live. I'm not supposed to, but what the heck? You two look like a couple of caring non-litigious mammals. Strap yourselves in and I'll turn on the cone. Me despista ver los subtítulos en español y las voces en ing... y lo que están diciendo en inglés. Pero bueno. Así que a veces no presto toda atención que debería. El cono de la tragedia. Pero no es lo que dice. Parece que sois unos animales poco litigiosos, poco ir a denunciar y eso. L的時候 aún espero que lo pueda hacer. Me siento trágico eléctro. Me, también. Parece que una parte integral de mi esencia ha sido reese de mi ser. Vamos hacerla de nuevo. Tal vez más. ¡Ey! ¿Qué ha pasado a mi colegio de colegio de bolsillo de utilidad? Si no sabía que este hombre era un profesional muy inteligente... ¡Ey, chico de carne! ¿Qué? ¿Dónde va todo mi colegio? Debería haber caído de tu coca mientras estabas en el rato. Ok, aquí hay un ticket de adecuado. Llegué a los perdidos y encontré. Parece que la entrada a la carnival está ahí. Un meter de adecuado. Me caguré a pensar en el número de dates promiscuibles cortadas por esta contrapción fíndica. No creo que tengo la fuerza psicótica que necesitaba llamar la bell. No, Max? ¡Es mi pequeño amigo! ¿Estás listo? ¡Max! ¡Hey, Max! ¡Uh, sí, Max! ¿Puedes llamar esa bell? ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Holy crap! ¡Suscríbete! 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 ¡ результат! Y me han dado todo y me tendrían que haber dado algo más. Aquí está. Es un magneto poderoso refrigerador que dice el mundo de peces a su lado. Me wonder cómo se salió ahí. ¿Tenemos un imán? Que lo necesitaremos. Porque ¿por qué no? Toda la basura es necesaria. Creo que... Me han dicho que vaya al túnel del amor. No sé dónde está el túnel del amor. Recordamos esto de forma aleatoria. No puedo pegarlo. ¿Quieres caminar el túnel del amor? ¡Yipee! Me engolimos todo. Es mejor que regrese en el cielo que servir en el cielo. Milton. El cielo es un lugar donde nunca ocurre. David Byrne. Ok. ¡Guau! Una recreación amable de ese clásico Eveline Morrison Revenge of the Gilgai. Realmente debería salir de nuevo, ¿sabes? No puede estar más alto el efecto de la electricidad. Just another random acts of violence. I can't use these things together. Just another random acts of violence. Vale. Aquí... Había que hacer cosas. Voy a volver a entrar. Esto va a ser el final, pero quería ver las descripciones de todo. El efecto de la electricidad está altísimo. Sí, no quieren que me pase desapercibido. Ya lo haré. Ya voy. Tengo que hacerlo luego. Muy romántico todo. El bicho del pantano cogiendo a una tía por ahí. Eso es súper romántico siempre. Bueno, eso fue divertido. Mi pequeño cuerpo está cubierto con pimples. Hay mierda de interactuar. ¿Quieres caminar el túnel de amor de nuevo? ¿Por qué no? Necesitamos la bombilla que ya tenemos. Eso sí que lo recuerdo. Recuerda alguna cosilla. Pero llegará algún momento que me pierda. Ah, mierda. Objetos. La linterna. Cógela. Y ahora... Y ahora... Podemos ver. Un esqueleto de un limpiador. Las cosas que hay escondidas en la oscuridad. Y ahí está el problema eléctrico. Lo que pasa... Es que... No puedo pegarlo de aquí. No puedo hablar con... No puedo usarlo de aquí. No puedo usarlo de aquí. Creo. Puede que me falte algo. ¿Qué objetos tengo? Ya. Ahora ya he llegado al punto en el que me voy a quedar atascado. ¿La bomba tal vez? Mientras está en el menú esto no salen de aquí. ¿Qué me puede faltar? Voy a liberar la mano de Jessy. Te lo dicen ya descarado. Hay que hacer algo ahí dentro. Ya, pero... ¿La lima? Puede que sea la lima. Pero no sé si voy a poder... Mientras está en marcha. No podemos usar las pistolas que llevan los personajes para dispararle a eso. ¿Verdad? Para pararlo. Voy a intentar la lima. Primero... Corn dogs. Los perritos calientes estos con maíz que hacen ahí. Típicos de las ferias. Bicho del pantano. Algo nuevo. Puede que sea... Una momia. No había visto la momia. A ver. Quietos paraos. Lima. No me ha dejado usar la lima. Creo que es algo que podrías lanzar desde lejos porque no se quieren bajar en marcha de la atracción. Ahora ya me he quedado atascado. ¿Qué demonios tenía que hacer? Hay algún diálogo que no haya hablado con alguien que me pueda desbloquear algún nuevo sitio para ir. Tengo un nuevo sitio para ir, que es... Lo de los peces. Así que iré para allá, pero no sé yo. Si... El imán no es. El imán se usa después. El imán estoy seguro de que no es. A lo mejor me falta por ir a algún sitio en el circo. Estoy seguro de que hay algo ahí. A lo mejor tenía que haberlo mirado primero y a lo mejor me daban alguna pista, pero voy a buscar nuevas zonas. Vamos a golizmear, porque a lo mejor me falta algún sitio donde ir. Ah... Ah... No, lo he recorrido todo, yo creo, el carnaval. No, me falta preocupar. You know, I dated a Siamese twin poodle once. I think that would be twice, Sam. What can I do for you? Who were those guys we bumped into out by the gate? Uh, what guys? One was a short guy with big hair. The other one was a tall guy with big hands. Oh, you must be talking about internationally renowned recording star Conroy Bumpus And his assistant Lee Harvey Bumpus? Who's Conroy Bumpus? He's a loon Insane And the country and western singer The Boot He actually wanted to buy Bruno and Trixie from us Boy, was he steamed when he found out that we didn't have him anymore What can you tell us about Trixie? She's a very caring, sensitive young woman If you care about that kind of stuff She used to sing folk songs to the other freaks in her trailer You ever heard a Scrantonese folk song? No You don't want to? Oh, there was one other thing She likes her men like the Statue of Liberty Green and rusty? Tall and dense Is there anything else you can tell us about your escaped Bigfoot? Well... He's our Bigfoot He's escaped He's a menace to society What more could you possibly need to know? He's right, Sam I don't think my colossal head could retain any more knowledge Well, it's back to the Bigfoot hunt I'm going to follow the only piece that I have That's the hand of Jesse James But I can only open it and it's an object that I need later Because I think it's one of the only combinations of objects that I remember ¿En la basura de verdad no había nada? ¿Por qué recuerdo brumear ahí entre la basura? A lo mejor estoy confundiendo ya entretenimientos míos fuera del juego que no tienen que ver con esto Pero bueno Vayamos a lo de los peces Bueno, vamos a abrir primero la... El jarrón este Pero supuestamente se además llevan pistola Podéis dispararle a eso Para cortar la electricidad Que hace que se pare el cisne Jesse James severed hand And it's still twitching Ábreme esto Tanto que sabes Hey, ¿puedes abrir esto para mí? Sure And a jar made I can't open Creo que si la intentábamos abrir no podíamos Cuenta abajo Gracias A la saca Tengo Otra cien sin intentar combinar cosas con otras cosas Podría Anda Se puede jugar al minijuego Estos son minijuegos de verdad Vaya Esto es como hundir la flota Uh, fantástico Coche fúnebre El de Soto De San Imax Ah, me falta algo Ya he terminado De poner mi mitad del tablero Ah, también tengo esto No sé que sea Vamos a poner trompa Aquí Miss 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 Hala, vamos a jugar a esto ¿Por qué no? ¿Qué demonios? No sabía que esto era una cosa que podía hacer Interactuar con el juego de las pombas Miss Miss ¿Cuánto tiempo podré perder con esto? Miss Se ha buggeado el gráfico ahí Ah, tocado Los otros juegos también se pueden interactuar Nunca lo había hecho Vamos, trailer No Ah Mi taxi Es uno de los grandes El coche fúnebre Miss Por aquí Miss 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 ¿Solo ha puesto dos juntos? Miss 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 No tiene mucho hueco Para haber puesto ya más cosas Miss Miss Estoy fallando todo Miss 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 ¿Hacen sonido de agua? ¿Aquí? Mira, aquí hay algo. No es en vertical o en horizontal, pero menos mal, ya era ahora. Horizontal. A lo mejor los efectos sonidos están muy altos. ¡Uh, es el grande! ¡Ah, mierda, mi De Soto! Adiós, De Soto. Me faltan dos. ¡Has totalizado mi tráiler! ¡Has destruido a mi De Soto! Eso no se perdona, el De Soto no se toca. ¡Ay, mierda! Creo que le he dado... En un bloque trampa. Los trampolines creo que le devuelve la bomba a él. Donde la haya disparado. Es una trampa. ¡Otra vez! Ya está, estoy jodido, he perdido. Me falta un toque y se ve dónde está. Porque en su mapa lo habrá visto. Nah, estoy muerto. No, ya, fuera. ¿Cómo se sale de aquí? ¡Fuera! Vale, se acabó. Maravilloso. Pero no sabía que podía mirarlo en minijuegos. Ah, y lo he perdido del inventario. No, sigue estando aquí. O sea que no hace falta para nada. Lo hemos comprado por comprarlo. Teníamos dinero. Interactuemos con cosas. Ah, y lo he perdido del inventario. No, 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 no. Ah, y lo he perdido del inventario. Oh. Oh. Ay, vale, ya sé qué dibujo es. Perceré el tiempo todo lo que sea posible. No quería coger este color. Ah. Van en conjunto varios colores. Bueno, da igual. Y había otro minijuego. Vestídicos fantástico. Perfecto. ¿Y Sam? ¡Hecho! ¡Excelente! ¡Maravilloso! Se acabó. Ahora sí. ¿Qué tenía que hacer? Ya tengo la mano de Jesse James. Maravilloso. Pues vamos para allá. El problema es que pese a darme unos minutos para pensar, no se me ocurre que me falta para poder hacer eso. Creo que literalmente además no puedo hacer nada más hasta que no consiga resolver ese puzzle. Podemos ir a lo de los peces, a la cual ande a este extraño. También se podía ir a la carretera, que era un minijuego que no sepa a qué servía. Luego iremos si no me acuerdo de qué tenía que hacer. Ok. Esto no puedo hacerlo aún. Creo que esto es más tarde. Aquí voy a intentar hablar con el tipo este, pero me parece que no puedo hacer nada. Ah, cómo podía interactuar con la electricidad. Puede que tenga que ir al despacho. A lo mejor me he dejado algo allí. Ya veremos. Oh, frustrante. Y de esto va a haber muchos momentos en los que no sé qué hacer. Es lo que tienen los juegos point and click. Me voy a quedar atascado muchísimo, muchísimo, muchísimo. What a hunk of fillet. I'm naming it Bubbles. Tú, dime algo. What's going on here? What's going on? I'll tell you what's going on. I'm risking pneumonia standing in this creek. That's what's going on. You must really love fish. Actually, I'm allergic to them. Then why do you work here? Because I'm more allergic to poverty. I love all your movies, especially the early funny ones. What are you talking about? Sorry, I must have confused you with someone else. What do you know about Bigfoots? My great-aunt Lois married a Bigfoot. He used to shed all over Grandma Phyllis' upholstery. What's the deal with that helicopter? That helicopter, that helicopter is the pain of my existence. Every time I catch enough fish to fill a net, the helicopter swoops down and carries the fish to the ball of Twine Dynas, in Central Dys, Minnesota. How sad. I know, it's like being stuck in a Norman Mailer novel. Have you seen Conroy Bumpus? No, I try not to listen to country music. When I do, I usually have an uncontrollable desire to drink a lot of beer and do illegal things to farm animals. You too? Ja, ja, ja. Ugh. Es el que tienen siempre. Sam es el que comienza las bromas y Miles es la que las termina. Todo el mundo me gusta más, más que Sam, me gusta más, más que Sam, pero... Los dos son un conjunto, no puedes separarlos. Uno es el que da el pie a las bromas siempre y el Miles es la puntilla. No move. Voy a... Ah, espera, creo que tenía que mirar el pez grande. La bola de gigante, de lana. Nada más que mirar. Sí, mundo de los peces. La bola era la parte más frustrante del juego, pero creo que no tengo todavía todos los pasos para completarla, pero pronto. ¡Vamos para allá! No tenemos más remedio. La bola de lana más grande del mundo. Se ve un poco torcida. A lo mejor es que tiene pocos bordes negros porque han estirado la imagen cuando... ¿La conversión esta del GOG? Vamos a ir al museo. Esta parte la recordaré toda mi vida. Fue súper frustrante. Cuando lleguemos a cierto punto, teníamos que coger aquí una cosa y era como... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué demonios? Súper enrevesado. He looks like my 8th grade English teacher, but with more warmth. Do you work here? Yep, have been for 40 years. So how can I help you? Stop staring at me. I can't help it. It's places like this that make me wish I were Canadian. Well, they've got one of these too, but half of it's French. Oh, 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 la mitad de los isters no los recordaba. Sitios como este desearía ser canadiense por los monumentos raros que tiene en América. Oh, en Canadá tiene una tan buena, pero también tiene otra, pero es mitad francés. You haven't seen an eight foot tall woodland creature answering to the name of Bruno around here, have you? Are you talking about Bruno the Bigfoot? Yeah. He and a bunch of other Bigfoots helped build the ball of twine back in 56. Why, the stories I could tell. No! I've heard enough stories today. Have you seen Bruno recently? I haven't seen Bruno in 30 or so years. Is he in trouble? Well, it depends on your definition. I like to use the one that involves spiny echidnae. Well, is there anything else I can help you with? What's with all the fish guts flying past the window? Those are leftovers from our last fish delivery. Our famous rotating restaurant has fresh fish flown in every day from the world of fish in Mosquitoville, Missouri. I don't know if I can't help you with the fish, but I can't help you with all the people, it's important. Conroy Bumpus has passed through here. Who is that? He's a country western star gone berserk with power. I wouldn't know him if I saw him. I don't get out much. This ball isn't really made from a continuous piece of twine, is it? Yep, it's the longest piece of twine in the world by 92 yards. That'll be all for now. Now there's something you don't see every day. What the hell are you talking about, Sam? We dump our fish heads out the window all the time. Yeah, but these are halibut. La pregunta es, ¿podré robar cosas? Y seguramente no. According to the plaque, this is a shaving from the first foot of the ball of twine. I didn't know it was old enough to shave. It's a 1,200,000th scale model of the actual ball of twine. And it's only 1,200,000 as stupid as the actual ball of twine. Fun facts about the world's largest ball of twine. If laid out from end to end, the ball would stretch from here to the far side of Jupiter. Also, scientists theorize that by 2053, the sheer weight of the ball will push the Earth out of its orbit, propelling our planet on a collision course with the Sun. Good thing my life expectancy is only six years. Way to take the short view, little buddy. If I'm going to need any string in this game, it had better be a longer piece. I can't pick that up. Observemos la propia bola. Like big and large, only begin to describe this thing. I think stupid and inane would be useful additions. Not to mention grotesque. I can't cut off a piece of twine in the middle. That would destroy its status as the biggest ball of twine in the world. This is a completely unusable thingamabob. Vale, nada por aquí. Y además no hay nada que te indique que luego tienes que entrar a actuar con la bola. Me cago... Este juego... Tenía cosas muy extrañas, pero todavía estoy pensando en qué demonios puedo hacer para la parte de la electricidad esa. Y creo que tendré que volver a la oficina de Samimax. Subamos por aquí. Entra, entra dentro. Gracias por no entrar dentro. Tenía que haber interactuado. ¡Ay, hay que esperar a que vuelva! Así que... Bien. Bien, 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 bien. A ver si hubiera algo arriba, pero si no, a lo mejor me he dejado algo en la oficina. No me acuerdo. Si no, tendré que probar objetos al azar con la parte de la electricidad todo el rato. Mientras tengamos otras cosas que hacer, lo hacemos. Ah, me piden pensar. No sé yo de eso. Vamos a golizmear. Estaba contando con recordar más cosas. ¡Ey, mirad! ¡Eso es un fin largo. Tanto malo que no podemos alcanzarlo de este lado del rato. Siempre necesitas un gran pedazo de cuerda en juegos como este. En este tipo de juegos siempre hace falta un trozo de cuerda. Que lo voy a necesitar. Vamos para adentro. ¡Oh, oh, oh, oh! Hablando de electricidad. Esto de... Esto era algo. ¡Tú! Hablar. He looks safe enough. Si, te pido de fe. ¿Qué te pido? Using my telekinetic powers to bend my tools. Why? To help me fix the rotating mechanism on this diner. Well, that makes sense. Hey, lay off the swearing. We're trying to appeal to kids. Get bent. Percent sign Amersand dollar sign. And colon semicolon too. What are you doing? Swearing in longhand, asterisk mouth. Uh, okay. Should I even bother asking you about Conroy Bumpus? No. Have you heard anything about Bruno the Bigfoot? Who the is Bruno the Bigfoot? Sam, he's speaking in tongues. What are these malformed tools good for? Lots of things. Like scratching those hard to reach places. Every place is hard for me to reach. Would you like a free sample? Sure. Let me make one for you. It's all yours. Thanks. Well, bye. A ver. ¿Qué más podría necesitar aquí? It's a conveniently located pair of mounted binoculars. These wires exposed exposed look like they're part of the restaurant control mechanism. They look like overcooked pasta to me, Sam. Creo que no puedo hacer nada con esto aún. Pero, ¿por qué no? Vamos a tocar el cable pelado. This is a completely unusable thingamabob. I can't use these things together. Nada. Vale. Tenemos... I've got to use this elevator. Eh, vale. Úsalo. Menús contextuales no existían aún. Tengo... La llave inglesa. Con la llave inglesa, aunque esté doblada, puedo... Conseguir la cuerda. Vámonos de aquí, pero tendremos que volver. Ya lo creo que tendremos que volver. Pero, de todas formas, la cuerda que yo recuerdo no me sirve tampoco para lo del cable ese. Eh... Quiero ir al coche. No, fuera. Ah, no me acuerdo. Voy a tener que... No quiero mirarlo. No quiero utilizar guías. No quiero mirar cosas. Aunque, ya digo, estoy tirando de recuerdos, de todas formas, así que ya es trampa. No juego al juego este por primera vez. Y aún así me pierdo. Ah... Vamos. Antes de hacer lo otro, vamos a volver a la oficina. Algo me tiene que faltar coger. No puedo ir a donde bosco, ¿verdad? No. Y la sangre está del suelo, ¿no? ¿Podemos llamar la atención sobre ello? No puedo usar estas cosas juntos. Pero puedo mirarlo. No modo. No puedo escuchar lo de ahí. No puedo escuchar las cosas. No puedo escuchar las cosas. Algo... Me falta. El cuchillo a lo mejor lo puedo coger, maldita sea. Ok. Oh, o tal vez no. Va a hacer lo mismo. No me los puedo quedar para a lo mejor lanzar el cuchillo y romper el cable. Si lo puedo observar, lo podré coger a lo mejor. No. La rata no puede interactuar con ella. No puedo. Es mi pequeño amigo. No puedo usar estas cosas juntos. Yo que si estoy dando las cosas al azar, la televisión, creo que tampoco puedo interactuar, cogerla, ni coger la antena, ni nada más. No hay tiempo para chit chat. No, esto es mirada arriba. ¡Mierda! ¿Qué me puede faltar? Mira. No tendré ningún otro objeto que se combine con ningún otro objeto. Tampoco he intentado interactuar. No puedo interactuar. No puedo. No puedo. No puedo. Poder interactuar ya con ello, tal vez. ¿He intentado simplemente utilizar el panel de control? ¿O no lo he intentado? Porque ahora no me acuerdo. Esto va a ser frustrantísimo, pero es lo que tienen los juegos estos. Voy a mirar mi inventario antes de entrar de verdad a ver si hay algo más que pueda combinar con alguna otra cosa. A ver, lo primero, la mano con el imán. No me deja ahora mismo. Tengo los pelos, tengo los dineros, el pase, la lima... Yo creo que tendría que poderse combinar con algo. El vaso... No puedo usar... No puedo usar... No puedo usar estas cosas juntos. Voy a probar la T.O.L. de nuevo. ¿Si insistas? No puedo usar esta cos pää. Ahhhh... ¡La frustración se acumula! Y es el principio del juego. Nada más. Uuuuh... No podré coger nada por aquí ¿verdad? Desde aquí Acércate, pero intentaré usarlo en cuanto pueda A lo mejor puedo usar a Max Max Hay que hacerlo antes Tengo que lanzar a Max Max es un objeto, ya está, ya lo tengo Max Sí, tenía que haberlo hecho antes, gracias juego Antes de la transición de pantalla Oh, no lo recordaba Ya está, ya me he desatascado Ahora se puede continuar Maldita sea Si, ya lo sé que lo tengo que hacer Vamos a montar de nuevo, otra vez más Se han quedado ya sin frases distintas para montar Incluso Vale Ya está, a partir de ahora todo va a ir sobre ruedas O sobre cisne Primero tengo que activar esto para que se ilumine Ahora déjame entrar a mis objetos, por favor Max Ay, mierda, perdió la iluminación Rápido No Es que he perdido la iluminación No sé por qué Ya volverá Todas lo hacen Maravilloso Maravilloso Señales confusas Señales enfrentadas Señales enfrentadas A lo mejor lo tengo que hacer en la misma pantalla Porque si ahora cambio A Max No, la luz sigue esta vez Creo que Ha sido por dejarla en la caja de nuevo Más cerca que esto ya no voy a estar Ya está, ya está Más cerca que esto ya no voy a estar De nuevo No lo hiciste Tiene lógica no Pero qué más da Hola Cosas nuevas Esto parece como el turno de la residencia de amor Justo como en la ala de bowling El caucho solo se despega en su hábitat nativo Hombre es topo Que también eran súper típicos En el mundo de Sammy Max ¿Quién eres tú? Soy Doug The Mole Man ¿Quién eres tú? Soy Sam Él es Max Nos luchamos Y nos gusta Luchas en la calle ¿Qué quieres por mí? ¿Qué diablos ¿Qué diablos es tú? ¿Qué diablos es tú? ¿Qué diablos es tú? Yo soy un mole man Fíjalo Creo que es un mole man Sam ¿Sabes? Cuidado de la televisión es súper malo para los ojos ¿Por qué dicen todos esos huesos y malos ¿Qué diablos dicen todos esos huesos y malos que dicen eso? No importa ¿Sabes algo sobre Bruno el Sasquatch? ¿Bruno el Sasquatch? ¿Por qué, las historias que puedo decirte ¿Qué diablos, Sam? ¿Qué diablos va a decirnos una historia? ¿Qué diablos I first met Bruno 25 años Ago En Saigon Y después Hace la hora Hace la ley Y Stop For Dios Just Shut Chau Look Queremos que Ya nos Queremos I no Tengo O 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 Mi uncle? Sí, mi uncle Chavuul. Él es realmente into Bigfoots. Cuando yo era niño, él me contó historias de gigantes de partidas de Bigfoots, donde todos los Bigfoots de la mundo se reunían y danse Bigfoot dances, y... ¡Eso es genial, niño! ¿Dónde podemos encontrar tu uncle? No, no. Él desapareció un tiempo después de construir la mayor bola de twine en el mundo. Creo que puedo llorar. Mira, te parecen muy confiables. ¡Oh, somos! Sí, tú puedes confiarnos así que te pones. Entonces, si me traes un canto de picante, te daré mi clave para el trailer de Trixie. También te diré un gran secreto sobre cómo Bruno escapa. ¿Por qué no nos dices ahora? Porque estoy hungry. Creo que eso es todo por ahora. ¡Pero creo que puede estar en el carnaval! ¡Pero creo que puede estar en el carnaval! ¡Pero creo que puede estar en el carnaval! Así que voy a tener que volver a hacer lo de parar la atracción de nuevo. Espero que ahora me metan directamente al tipo ese sin tener que hacer el minijuego de nuevo. O el puzzle. Ok. Se me ha olvidado una cosa. Creo que podía estar aquí. Pero no he cogido todas las cosas que podía haber cogido. Hay más cosas que coger. Dime que está aquí y no tengo que dar más vueltas por ahí. Oh, mierda. No sabréis nada sobre la cosa esta que quiere comer el topo, ¿verdad? ¿Y con quién hablo? ¡Yo! 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 ¡No! Bueno, vamos a volver al bigfoot hunt. A ver si... A lo mejor lo puedo comprar en una parada de estas. Madrita, si tenemos que entrar en modo concentrado. ¿Dónde pijo estará la historia esta que hay que darle de comer al pavo este? Oye, ¿lo que gané? ¿Qué gané? Cuando jugué al minijuego de los topos. Lo he cogido, ¿verdad? ¿El pase? No, el pase este es lo que ya tenía. Esto significa que podemos ir libre todo el día. ¿No dice nada sobre el corndog, Sam? Lo siento, pequeño amigo. Ah, no. El pase lo he utilizado para poder montar... No, el pase me lo dieron para poder acceder a las instalaciones. ¿Cuando gané el minijuego de los topos? ¿Qué premio me dieron? La linterna, nada. ¿Dónde puedo conseguir la historia esta que quiere comer el pavo este? Anda, anda. Creo que tendré que ir a la zona esta de descanso de la autopista. ¿Verdad? Porque he hecho esto y no me ha dado ningún premio. ¿Tú tienes algo que decir nuevo? Por si acaso. ¿No suena? Mucho. Supongo que hay un truco para comer. Solo no he podido saberlo. Tu inaptitud da esperanza a todos nosotros más abajo en la cadena de la comida. ¿Hay algo que puedo hacer para ti? ¿Qué sabes sobre Trixie? Absolutamente nada. Puedo que me desbloque en sitios. Nunca hablamos con uno. Nunca. ¿Has hablado con Bruno antes de que el escapa? ¿Cómo podía? Estaba en un bloco de agua. ¿Estás seguro de que no sabes nada sobre Conroy, Bumpus? Él es un cantor de país, ¿verdad? Lo siento, pero no sé mucho sobre él. Soy más de un fan de Mambo. ¿Algo más? ¿Algo más? Supongo que no puedes hacer flames disparar de tu boca. Haz un descanso. Amateur. Eh... ¡Bien! Cushman Brothers Show. No puedo elegir esa... Puedo interactuar con nuevas cosas donde los peces, pero no me va a servir de nada, yo creo. Por probar que no quede. Pero necesito coger el alimento este que decía. Vamos a hacer cosas nuevas, que puede que me valga o no para algo. O a lo mejor me está... Puedo conseguir la cuerda. Con esto. Desenroscando... Desenroscando el pez. Eso hizo el truco. Me está de relax... Me está de relax en aquí. Hmmm... Es mi chico niño. ¿Max? Sí, Max,PER便 VINE. ¡Gueránimo! Vale, aparente progreso, pero es mentira porque me sigue faltando lo del topo. Yo siempre pensaba que estuvieras hecho de plástico. Ahora, ¿qué hacemos, Sam? Estoy pensando... ¿Qué es ese ruido? Parece que lo que haces cuando has comido demasiado comida Thai, Sam. Vale. Aquí lo único que podía... Esto me va a llevar de nuevo a la bola de cuerda gigante. Pero a la parte que no podía ceder antes. Lo cual me sirve para conseguir la cuerda, pero nada más que yo recuerde. ¿A lo mejor está ahí el alimento también? ¿Tengo que coger qué quiere el otro? ¿O estaría en el restaurante circular? ¿En el restaurante rotatorio? Puede ser que esté en el restaurante. A lo mejor me ha faltado... Me falta por coger algo. Pero necesito lo que me pide... El tío este de... El topo, el hombre topo. Y una vez que... Se lo dé, me da información y me desbloquea para algún sitio nuevo para ir, me parece. Y así puedo progresar, porque ahora mismo estoy atascado. Estoy haciendo cosas que me servirán en el futuro. La cuerda aún no me sirve para nada, pero por lo menos hacemos cosas. Ah, aquí no está el objeto. ¿Dónde demonios...? Voy a ir a las paradas... A las paradas a ver si me dejan comprar cosas. Max... Ah, ya te tengo. Hey Max... I've got another plan. I think I liked you better when you were clueless. Shut up and climb over the rail. See? That wasn't so bad. What are you two doing out here? Any more bright ideas? Let's start crying like babies. Hey... We're going to get the car out here. I hope we got the car out here. Galileo was wrong. I don't think we were in a vacuum, Max. Hey, how do we get our car back? Espera por eso. Espera por eso. Espera por eso. A lo mejor aquí puedo coger algo, no tiene pinta. No es mi tipo. Ahora puedo controlar la velocidad y la dirección del diner por estos binoculars. Esa es la cosa más ridícula que he escuchado. Tal vez no. Vale, pensaba que esto no lo podía hacer aún. He conectado los cables al... A esto. A los prismáticos. Y ahora yo manejo... No recuerdo cómo. Ok, supuestamente podía controlar esto. Pero no tiene pinta de que pueda controlarlo. Para. Para. Botones. Usa botones. No sé qué le he dado. No pasa nada. Lo que hacer... Vamos a intentar. ¿Qué pasa? No sé por qué. Vino a intentar. No sé por qué. No sé por qué. Me falta algo más por hacer, aparte de eso. O esto puede estar bugueado, pero se supone que tendría que poder pararlo. De todas formas, hasta después. Me dicen que puedo controlar la dirección y la velocidad, pero... No puedo. Y eso es malo. Espero que no esté bugueado de alguna forma. De todas formas, lo que he venido a buscar, que para eso he venido aquí, no está. Solamente está el tipo este. Volvamos en el coche. Eso es para después. Tenía que girar eso no sé para qué. Pero me sigue faltando la comida. Vayamos al coche. Aquí ya he hecho cosas. Vamos a ir a otro distinto. Y si no, iré a la carretera por si acaso me faltara algo. Primero vamos a probar una cosa. Max, ¿quieres montar en el caballito? No hay manera. Max se va a apuntar al coche. Es más dinero. No puedo usar estas cosas juntos. Pues nada. Comida. Un momento, ¿no será esto de aquí arriba? Míralo. Es una caja de canes de pecan. Oh, mierda. Decían que le gustaban solo de cierto sabor. Tenemos supuestamente dinero de sobra, ¿no? Es una caja de pecan. Los pagaré y ya está. Pero puede que hubiera distintos tipos, uno distinto en cada restaurante. ¿Estás en charge aquí? No lo deseo. Vale. Tendría que ir a Snucky U por seis años antes de ir a este lugar. ¿Era eso en los que buscaba? ¿Qué puedo hacer para ti? Me gustaría comprar esto. ¿Tienes dinero? Claro que lo hago. Aquí. Vamos a probar con estos. ¿Eso será todo para ti hoy? Eso será todo. ¿Eso será todo? ¿Algo más? Nada. No tienes idea de cuánto mucho escucho eso. Ok, ya ha desaparecido. Creo que se puede coger cualquiera en cualquiera de las paradas estas de autostop. Listo. Ahora sí podemos continuar. Menos mal. Eventualmente. Vamos a volver a hacer lo mismo de antes otra vez. ¿Por qué no? Aunque espero que por compasión me dejen ir directamente a hablar con el topo. Dime que no tengo que volver a hacerlo. Llévame al topo. Llévame al topo. Llévame. Llévame. Llévame directo. Tengo tu movida. Me encanta pecan flavored candies. Aquí. Pensaba que podías gustar un poco de candy. Gracias. Pecan es mi favorito. Hey, estás bien. Toma esta llave como un token de mi apreciación. Toma esta llave como muestra de mi aprecio. Wow, this is some key. Ok, Sam, let's get the hell out of here. Wait, I've got a great story you should hear. Keep it short, kid. My partner's got a low tolerance for long stories. Well, it all started the day before today. I remember it like it was yesterday. It's not widely known, but Trixie had fallen in love with Bruno. Every night, she'd sneak into the freak show tent and read to him what she imagined to be his favorite bedtime stories. She seemed as happy as a self-mutilated parody of nature could be. But she could never truly be happy until her beloved Bruno was free. And finally, she decided to do something about Bruno and Dickamut. She begged Flambe, the fire-breather, to free the Bigfoot from his icy cage. Flambe took pity on poor Trixie and liberated Bruno. And the happy couple hasn't been seen since. Tell the story, ain't it? Estupenda. Vamos a no volver aquí nunca. Gracias a Dios. Maldito topo. Ya vamos a buen ritmo hasta que el topo entró en nuestras vidas. Por mí como si se muere. No lo echaré de menos. Qué buena historia Nos ha confesado lo que ha ocurrido Y tú eres un sucio mentiroso Aparte de francés Que puede hasta que sea peor Pero ya tenemos la llave para entrar Ah, teníamos que ir Podría haber dado la vuelta por atrás, pero... Nota mental, coger todas las cosas Y no dejarme ninguna Que luego pasa lo que pasa Tengo que dar más vueltas que un tonto Hey, Max, ven aquí ¿Qué? Mirad esto Bueno, esto es indignificado ¡Oh, Dios mío! Es una espalda de esperanza Espero que esté lleno de más oro Que mis pobres ojos pueden estar No puedo pegar eso Cuidado Hey, hay un costumbre aquí Disfraz No puedo usar estas cosas juntos Max No creo que esto sea el tiempo o el lugar Tenemos un disfraz Tenemos un disfraz Es un gran clóset Trixie es una gran chica Uh, calendario Es un escenario De la carta del Gator Golf Emporium En Rumi Eyes, Florida Nuevo sitio Nuevo sitio Por fin Y... Para mí Algo más... Creo que no hemos descubierto la pista Espero No me haga falta interactuar con nada más ¡Oh, Dios mío! Oh, they're genuine Scrantonese potions of fertility Let's take them I don't think we should risk being any more fertile than we already are, Max That's a disquietingly tall bed How can you say disquietingly with a straight face, Sam? This is a completely unusable thingamabob Vale Ya está Ahora podemos ir a nuevos sitios Volvamos al coche que definitivamente sé cómo se va para allá Tal vez por aquí ¿Por qué no? Bien, progreso Por fin No lo puedo creer Sin querer Veamos los cocodrilos Esto sería genial en nuestro oficio Es por toda América la aventura esta Oh, necesito ¿Qué es esto? Se ve como un par de naves Todo se ve como un par de naves para ti 距 deploy Para mí It's a broken golf ball retriever Not that I care, but what made you think of putting alligators in golf together? I didn't The fact is, this place used to be a miniature golf course Then, back in 89, the swamp flooded the whole shooting match, windmills and all La próxima vez que lo sabía, tenía una half-submerged miniatura golf course crawling con 10-foot-long gators. Me encanta cuando eso acontece. Tell me about it. Así que yo cambié la golf course into a driving range. Esto debe ser un popular teen hangout. Sí, es. Cuando tuvimos ese problema con el jenkins kid, la corte me destruyó mi mejor gator por eso. Bueno, ¿qué puedo hacer para ti? Hmm, I've got an inexplicable urge to buy some suitcases. Don't even joke about it, city boy. Do you know what this thing is? That used to be my golf ball retriever. One of the gators bit the and clean off it. Until I get my new one, I have to get the golf balls out of the water manually. Isn't that dangerous? Take a look. So what kind of handicap does your average Bigfoot have? Bigfoots? Don't get me started about Bigfoots. I used to have a Bigfoot. He was my star attraction. I'm beginning to sense a theme here. I kept him fed and sheltered. And how does he repay me? In 10s and 20s? No, he ran away. Did he have help? Well, someone must have given him that there acetylene torch to cut through his protective ankle wear. Protective ankle wear? Okay, he's shackles. La... I don't know if Bigfoots. What do you think of Conroy Bumpus? Conroy Bumpus? He's my idol. I've named all my kids and pets after him. I've built a beer can shrine to him in the garage. I live for the day when I can meet him in person. Why do you ask? Uh, no reason. Don't go anywhere. Where would I go? Vayamos a jugar al golf con los caimanes. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Max, let's go. ¿Y el propietario no tiene idea de lo que ha pasado con su Bigfoot? Eso es lo que ha dicho, Mr. Bumpus. ¿Sabes, Lee Harvey? Estoy en el principio de pensar que las fuerzas grandes y novedades están alineadas contra mi quest para un Bigfoot. Ditto. ¿Ditto? Hey, look it. It's those two, uh, what was that word, Sam? ¿Misanthropes? Yeah, misanthropes. What are you, anyway? The president of the hair club for short people? This is Mr. Conroy Bumpus, famed country and western star. I'd suggest you show him some respect. Yeah, well, he looks like a lounge lizard to me. And I'll bet his scalp itches from that bad rug. Maybe you should watch yourself, little furball. Yeah, well, I've got more hair on my fuzzy little butt than you do on that hollow country head of yours. Okay, I've had enough. Nobody makes fun of my hair. Hold still, you flea-bitten polk hat. Here you go, boss. What a jerk. It's a nice five iron, though. Nice alligator. You like roaches? I can't use these things. Nyah, nyah, can't dunk me. Uh, midi-juego. ¿Cómo se apuntaba? Ah, vale. Ahora me dejan apuntar. Tenía que formar un puente con los carimanes. Y... Para ello... Creo que tenía que lanzar peces. En lugar de pelotas de golf. ¿Cómo conseguía los peces? No lo sé. Intentaremos dispararle a eso. Fundamos a... Max. Creo que esto no es así. Necesito peces. Y los peces estarán en el mundo de los peces, pero no he visto forma de cogerlos. Creo que tenemos que abandonar a Max una temporada. ¡Hala, hasta luego! ¿Me dejan irme? Sí, por si acaso voy a coger el cubo de nuevo. Creo que tirarle las bolas no valían para nada. A los caimanes le da igual. Tenemos que irnos de aquí. Voy a volver al mundo de los peces. A ver si puedo interactuar con el cubo para cambiarlo por un cubo de peces. Y utilizar los peces para atraer a los caimanes. Aquí hay cubos. ¿Puedo cogerlos y ya está? A lo mejor tenía que haber cogido antes. Se me olvidan las cosas. ¿Tú no estabas muerto? Vaya. Sí, lo tenía ya todo este tiempo ahí para coger. Nunca se me ocurrió hacerlo. Vamos a volver. Después de un viaje por... Norteamérica que ha podido durar... Cinco horas, recorrer esa distancia. Ya hemos vuelto. Perdón, se me habían olvidado los peces. Se me olvidan muchas cosas, maldita sea. Ya he vuelto. Ya tengo peces. Mirad. Ah, mirad. Peces. Vamos al golf con los peces. Y esto va a tardar un rato. Guayba. No puedo hacer que la animación vaya más rápido. Vale. Te has movido más de lo que esperaba. Que te movieras. Si lo disparo al medio. No sé yo. Esto me parece que era complicado hacer que se movieran. Al sitio que querías. Y además la animación es súper lenta. Así que aquí tenemos un ratillo. Veía una forma de que se quedaran en medio. Estoy seguro. Era lo que había que hacer, de hecho. No tiene buena pinta. Este está en su sitio. Pero... No. Esto va a ser frustrante. ¿Por qué no te paras cuando te comes el pez? Desgraciado. Quédate ahí. Vale. Se ha quedado más cerca esta vez. No sé qué ha cambiado, pero... Volveré a intentarlo con este. El del fondo está en su sitio. Pero esto es una forma de aumentarle el... Sí, la duración a los juegos. Para. Para. ¿Por qué no paras? Voy a mover a este de sitio. A ver. Pues técnicamente están ya formando un puente. No, para. Párate. Espérate que ya lo estoy viendo. Se mueve en cierta cantidad de unidades, digamos, después de habérselo comido. Tiene que dar la vuelta y comérselo. Pero a lo mejor va a dar la vuelta y dar la vuelta de nuevo este. Sí. Vale. Ya sé cómo funcionaba. Ya lo he recordado. Voy a tener que tirarlo al medio. De hecho, bastante antes de al medio. Espérate que lo tengo. Tenemos el puzzle. Me falta el del penúltimo. Vale. Mira, está decente. Tal vez esto valga. Pero este creo que voy a tener que tirarlo un par de peces para conseguirlo. Parece que se mueve un poco después de comérselo. Sonador, abren los caimanes. Claro que lo son míos. Qué bonitos. Para. No paras. Vale. A ver si así. Cometelo. Bien. Vale. Suficientemente bien. Menos mal. Ya está. Conseguido. Apenas. Que, claro, sí. Está bien, eso. Está bien. Es que no me gusta. Es que eres un golfer. Tu eres un gato. Un minuto. Sí. ¿Por qué no? Pero tú intentes estar en esta habitación sabrosa mientras me golpeo a la mierda de peces sin ayuda. Tal vez te debería dejar de ahí. ¿Te mencioné que eres un lucho golfer? ¡Tienes malo, Sam! ¡Sala, anda! ¡A la primera! Definitivamente a la primera. ¡Oh, y aquí había algo! ¡Hey, Sam! ¡Hey, ¿qué? He encontrado otro sample de fur de sasquatch y manja en la habitación. Cuando he pasado mi joven vida esperando. Solo sentado ahí, en esa habitación horrible, esperando. ¡Gracias, Max! ¡Para eso! ¡Bien! Aquí, tú lo llevas. Me lo haría mejor. No estoy seguro de dónde lo pondrías. No es nada de tu negocio, Sam. No puedo pegarlo. Es un globo de snow de misterio de Vortex en Golwump, Washington. ¡Dame verlo! ¡Para verlo! ¡Todo malo que sea limpio o podamos mojarlo! ¿Como esto? ¡Sí! ¿Qué escribimos en el fondo del globo? ¡Elmo, el Bigfoot! ¡Suscríbete! ¡Chavule, el Moldman! ¡Ey! ¡Para que Chavule está en el Vortex misterio! ¡Vamos allá antes de que esté distraído por algo! ¡Vale! ¡Ahora tenemos acceso al Vortex misterioso! ¡Bien! ¡Me sacan directamente! ¡Completado! ¡El Club de Golf! ¡Ah! Tenemos que ir al Vortex misterioso y esto va a ser lo más lioso del mundo! Si no recuerdo mal, va a ser bastante lioso. Pero, podemos completar otra cosa ya que estamos. Y va siendo hora de hacerlo, porque si no, esto aparte ya sí que nos quedábamos atascados hasta el fin de los tiempos. Y esto yo digo, no lo olvidaré en mi vida, la lógica que había que seguir para adivinar que tenías que hacer esto, que no tienes ninguna pista de que tienes que hacer esto. Vamos a combinar el gancho con la mano de Jesse James con el imán, porque tiene lógica hacer eso. Y utilicémoslo aquí, que nunca me han dicho que tengo que interactuar con esto para nada. ¿Por qué no? ¿Tiene sentido? Que te indica que pueda... Y hemos conseguido un anillo, que necesitaré más adelante. Pero luego me hubieran pedido el anillo y hubiera estado media hora. Esto... Es el puzzle más famoso de este juego. Tienes que combinar la mano de Jesse James con el gancho de recoger pelotas con... Con el imán. Para atraer el anillo. Dentro del... De la bola de cuerda más grande del mundo. ¿Por qué? Yo qué sé. Y además cuando intentas interactuar con la bola no te dejan hacer nada con ella. Es... Ridículo. Aquí es donde me quedé atascado en su época... Yo no sé cuánto tiempo. Es absurdo. No sé si me lo contaron, lo miré o no sé cómo lo descubrí. Pero es... Era ya el punto de interactuar... Intentar usar todos los objetos con todas las cosas. Vámonos de ahí. Para no volver nunca. Este lugar está haciendo mi cabeza de cabeza. Probablemente solo el plato de metal en tu cabeza. ¡Uuuu! El vórtice mundial. Se podía guardar en esto por si acaso porque como voy a tener que hacer esto en dos sesiones... Guardar. Ah, hay autoguardados. Perfecto. Vamos al vórtice misterioso. Creo que no había que hacer nada afuera. Y vamos a interactuar con... No había que hacer nada afuera. No había que hacer nada afuera. No había que hacer nada afuera. Oh, no. El pato. El sonido del pato, súper alto. Toquemos el piano. No. No lo juges de nuevo, Sam. Ah, es verdad. Aquí nos hacemos grandes y pequeñicos de forma... Ah, y tarda más en andar cuando somos pequeños. Cuando llego a esa puerta me hago grande siempre, pero a lo mejor puedo entrar por esta. No, creo que nunca voy a tener el tamaño adecuado. No me acuerdo cómo era esta parte. Esta parte era líosa. Vamos a golismear. Vamos por debajo. Ahora vamos a otros. Es una gran puerta. No puedo pegarlo. No puedo alcanzar la puerta. ¡Gracias! La gravidad ha tomado un vacío y ha perdido su vehículo. No es lo que voy a perder. Creo que voy a lanzarlo. ¿Lanzarlo? Lo que sea. Hola. Hola. Oh, no. Está hablando al revés. Lo que sea. Lo que sea. No. Lo que sea. No. No. Lo que sea. No. No. Lo que sea. No. 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 Tiene la parte. No tiene un tapón debajo. Teníamos que ponerle un tapón. ¿Qué? Había que ponerle de tapón. No me acuerdo. Voy a probar con el anillo. No. Ok. Me parece que había que ponerle un tapón por algo y luego decía que tenía un efecto raro sobre el vórtice. Me parece que tenía que tirar el globo de nieve al vórtice. No sé. Pero también tenía un bifoot aquí. Y se ha ido también. Muchos bifoot. Oye. ¿Puedo interactuar con esto? Ah, es el vórtice. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿De acuerdo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? ¡Qué guapo! No hace nada. Pero, ¿y si intento utilizar...? ¿El globo con el vórtice? ¿El globo con el vórtice? Tal vez sea una buena idea, pero tal vez de esperar hasta que el vórtice se corren. Tengo que usarlo mientras está en marcha. Vamos otra vez. ¿Puedo probar el vórtice? Pero creo que me hacía falta un tapón Antes de poder hacerlo, no lo sé Para el vórtice ese Para el globo de nieve Uh, ah, metemos el vórtice dentro Pero me hacía falta un tapón, se va a volver a salir ¿Para qué servía esto? No me acuerdo ¿Qué lógica tiene yo? ¿Qué sé? ¡Wow! El globo de nieve en realidad Sucked in the pseudo-mystical energies of the mystery vortex Yo esperaba que algo así suceda Pero me parece que sin tapón lo voy a perder Por cierto, ¿puedo examinarlo? Hey, está vaciado Necesito un tapón para el vórtice Para contener el vórtice dentro del globo de nieve por motivos Ahora probaré objetos Una pelota de golf, podría intentarlo ¡Eso es un mirro! ¡Ah, eso les digo! No podía entrar, sí podemos entrar al espejo Vamos para adentro ¡Wow! El misterio vortex es controlado por gigantes magnéticos Buriedados bajo la cruz de la tierra Estoy extrañamente desgraciado por una callous shattering De un mito américa querido ¡Vale! Ok Todo esto eran imanes Estaba claro Es un gran magnético Es un lévere Toquémosle Espera, tenía distintos modos me parece No puedo pegarlo ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos a guiscarle a las cosas Salgamos, ahora que le hemos tocado Al mundo amarillo No noto ningún cambio especial En el mundo de las cajas de Dali Trabajas de turistas en el mundo Trabajamos a salir a este No recuerdo si tenía que entrar por alguna de estas puertas No recuerdo si tenía que entrar por alguna de estas puertas O sea, a lo mejor ahora soy más pequeñico para poder entrar ahí Nunca he entrado En el vórtice siempre me perderé Necesito un tapón ¿Dónde puedo...? Tengo que probar una pelota de golf De estas No sé que ha cambiado al haberle tocado la cosa del imán A lo mejor ha cambiado algo fuera No tengo ninguna otra cosa que podría ser como tapón No recuerdo la lima aún para que la necesitaba Ni el anillo, honestamente Ea Otro día Vamos a... Ir cortando dentro de poco Pero voy a salir fuera ¿Dónde puede haber algún tapón? Una moneda No puedo usar estas... No Me falta hacer una cosa Que es en la... Me falta hacer una cosa Que es en la... Me falta hacer una cosa Que es en la... En la cosa giratoria Ahora hemos cambiado Creo que es el sol O... O esto que está flotando Esto es una completamente inusable Me pregunto si estas cosas Seguen en la otra dirección en Australia No puedo pegar eso No me dejan caminar ahora He activado el imán ¿Para qué? No lo sé Me voy a la carretera Esto sirve para... Es un minijuego No recuerdo los controles Vale Creo que tenía que saltar Y chocarme contra... Dios Hay que hacerlo muy justo Va a romper los carteles Y cuesta ver cuándo van a venir Esto no vale para nada Es un minijuego Vaya monos de ahí Quería... Salirme Pero no veo la forma Estoy atrapado He sobrevivido Ni idea Uuuu... Como cancelo Como cancelo Fuera de aquí Esto no vale para absolutamente nada ¿Sabéis qué? Lo vamos a dejar aquí Mientras yo estoy atrapado en un looping... Infinito En el que no puedo salir del minijuego este Así que... Esto creo que no valía para nada que yo recuerde De hecho no recuerdo si tenía fin No sé para qué sirve, no lo sé Pero lo vamos a dejar aquí Y el próximo día Veremos a ver si podemos completar el vórtice misterioso Mientras lo dejaré en el looping infinito del minijuego este Que no sé lo que duraba Ni honestamente mi objetivo Pero bueno... Lo dejamos aquí El próximo día veré a ver cómo consigo el tapón ¿La semana que viene? Me está dando puntos No estoy haciendo nada No puedo terminar, no puedo perder Que yo sepa Y a ver si salimos del bucle infinito Y eso... Y a ver si resolvemos el vórtice Y el otro... La otra historia Venga... Nos vemos... El próximo día Se acabó Adiós... Voy a cortar aquí porque literalmente no sé cómo salir de aquí Adiós... La semana que viene más Ximax Hasta que lo terminemos Y luego otra semana otra cosa distinta Se acabó Adiós... Así que podéis ir a veros el fútbol Adiós... 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 Adiós...